No cabe duda que la moto de campo, trail y aventura está de moda y actualidad. Cada día son más los promotores que salían y coproducen con la Liga Galega, la moto de campo o como en este caso con Adventure Galicia, carreras que son referencia no solo en España, sino como en este caso en Europa. Tensión al máximo porque es la primera vez que hacemos un evento de estas características a nivel europeo. Creemos que lo preparamos, lo fabricamos bastante bien, pero bueno, ya los pilotos lo irán diciendo. Nosotros tenemos mucha ilusión, aplicamos todos nuestros conocimientos y a ver si la fórmula resulta. Este prólogo resume bastante lo que va a ser el recorrido porque tiene un poquito de todo de lo que va a haber en los cinco días restantes. Entonces creo que hoy ya saldrán con una idea preconcebida de lo que les espera esta semana. Se van a encontrar zonas espectaculares de frondosas, piedras, subidas, bajadas. O sea, un mix bastante bonito que yo creo que no va a defraudar a nadie. Gente de todos los países, de muchos países de Europa, nacionales, en fin, estamos también bastante contentos. Estamos muy lejos de todos los lados y sabemos que es así, pero bueno, la gente acude y esperemos que esto vaya para adelante para futuras ocasiones. Del 25 al 30 de septiembre a Estrada acogía la cuarta prueba del Campeonato de Europa Finn Rally TT, la cita continental de ride de navegación en moto, también puntuable, para el Nacional y el Open de Galicia. Con el fin de asentar este evento en el calendario y explotar esta modalidad deportiva en la comunidad, los responsables han organizado una carrera única, nunca antes vista en España y Portugal, con seis días de competición y más de mil kilómetros de recorrido por los montes de la comarca. Un ride de navegación que se celebraba en la estrada conformado por recorridos secretos que se iban desvelando día a día durante seis jornadas de carrera. Un total de 1.100 kilómetros a través de un terreno que requiere una intensa navegación en una zona compleja por la orografía del mismo. Javier Campos, promotor de esta carrera, quien las próximas semanas competirá en el Dakar junto al otro gallego, Eduardo Iglesias, previo paso por el Rally de Marruecos nos explicaba cómo era el proceso de implementación de la carrera estradense. Gran satisfacción porque ha salido todo muy bien, los participantes por lo menos lo que nos dicen es que están muy contentos, han sido seis días exigentes, sobre todo de navegación, los dos primeros días exigentes encima de la moto, y el resto pues ya un poco mejor de llevar pero con mucha navegación y estamos muy contentos. Me llegó ayer, la traje hoy para aquí y ahora el martes pues hay que llevarla para Barcelona para preparar y ya la llevan ellos para los Rally de Marruecos, que es lo próximo que voy a hacer. Yo creo que se va a volver a hacer, sin duda. Las sensaciones son buenas y yo creo que lo podremos volver a hacer. Aunque las ubicaciones se conocían sobre la marcha, la playa fluvial del Linares era el kilómetro cero, el Big Back del Europeo, el centro neurálgico en el que se establecían los más de 100 inscritos y sus equipos. Desde este punto comenzaban y terminaban las etapas. Desde el viernes 22, la estrada estaba tomada por los participantes realizándose las verificaciones técnicas y administrativas el domingo en el área recreativa. El lunes 25 comenzaba la acción con el prólogo, un itinerario de 20 kilómetros que decidía el orden de salida del martes, primer día de carrera con 170 kilómetros de ruta. El miércoles eran 310, el jueves 276, el viernes 153 y el sábado 142. En este tipo de pruebas prima la orientación, la navegación y, por supuesto, el crono. Y ahí Joan Pedrero no daba opciones a sus rivales y se hacía con el primer puesto. Una semana muy intensa. Todos los días hemos ganado todas las etapas y estoy súper contento porque yo creo que la organización ha hecho un trabajo increíble. Bueno, a estrada es una pasada, la verdad es que hemos disfrutado muchísimo. Las pistas impresionantes y, bueno, he tenido que apretar todos los días. Sí que he sacado diferencia, pero, bueno, al final corres contra tú mismo y, bueno, ha sido una experiencia muy buena. Ha ido muy bien esta carrera porque tenemos nuevos retos, tenemos unos retos muy grandes y, nada, siempre todo suma. Y la verdad es que, ya te digo, muy contento de estar aquí en Galicia y, bueno, sobre todo el ambiente de la gente que nos ha tratado increíble. A todo el mundo le gusta, la gastronomía también es increíble y, bueno, el tema del bosque es una pasada. Es, bueno, todo muy verde. Estamos acostumbrados siempre al desierto blanco y, bueno, venir aquí todo verde, pues, para nosotros es muy especial. A esta prueba acudía también el piloto italiano y gran showman Matteo Bottino, que acababa de proclamarse campeón de Europa y lograba aquí, en la strada, el segundo cajón del podio. Estoy muy contento, es mi primera vez ahí. Es mi primer año de carrera, yo también, yo soy feliz. Este posto es fantástico. La roadbox está perfecta, el terreno perfecto, me ha gustado todo, 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 todo me ha gustado. Todo bien, todo bien. Para mí la estación terminada, he venido el europeo, soy el vencedor y soy contento. Adiós, reposo. Sin duda, los españoles han tenido un papel relevante en esta prueba única en España de esta modalidad y al tercer cajón escalaba el también español Rubén Saldaña, que valoraba la prueba y la organización con una nota altísima. Hoy ha sido un día bueno para mí, salía sexto y bueno, he podido alcanzar a todos los pilotos que lleva adelante, menos a Joan, que es un tiro. Y bueno, he rodado detrás de él. Bueno, un día bueno para mí, sin pérdidas, navegando seguro, ninguna caída, ningún día fantástico. Para mí es el mejor día de todos. Gracias Galicia no defrauda. La carrera ha sido una... yo quiero agradecer mucho a Adventure Galicia por organizar este evento, a Estrada por acogernos, a Galicia en general, porque sé que hoy en día ya no es fácil hacer estas pruebas que nosotros hacemos. Y bueno, haber conseguido todos estos permisos, que los consejos se vuelquen, que el pueblo y que un motoclub como Adventure Galicia haya dado el paso adelante a hacer una carrera, ahora mismo la carrera de referencia a nivel español, porque no teníamos ya ninguna carrera de cinco días, algo que de verdad sintiéramos que era un rally de primera categoría. Así que nada, el balance es fantástico, hemos pasado unos días buenos. Yo creo que hemos tenido una suerte inmensa con el tiempo, ¿verdad? No nos ha llovido ningún día, así que nada, sin duda deseando que todo el mundo vuelva a apoyar esto el año que viene, volver y a disfrutar de nuevo. Corrí el Dakar el año pasado, tuve una caída, pude continuar, pero ya no fue el Dakar que yo había querido hacer. Este año tengo un proyecto con un piloto italiano paraplégico que volví a montar en moto, así que este año lo he tomado un poco para volver a reunir dinero, sponsors, porque es difícil llegar al Dakar. Este año voy a hacer con él, vamos ahora en noviembre a la Baja California, vamos a México, una carrera de las más importantes de Estados Unidos, y en enero iremos al África Eco Race, que es una carrera como el Dakar, mismo formato, 14 días, pero que esta empieza desde Mónaco y termina en Dakar. Y bueno, próximamente esto y el 2025, si todo va bien, pues volver al Dakar. ¡Conseño, gracias! En lo que respeta a Xogadecuas Motos, organizado por VF Timing y Deporte Galego de la Junta de Galicia, una actividad de iniciación al motociclismo que se celebraba en Astrada coincidiendo con el fin de carrera, y como un acto más dentro del Rally TT, destacar que tenía una gran acogida con 30 inscritos de las 30 plazas disponibles. Es que, como siempre decimos, en Galicia hay cantera. Después de esta prueba europea y el gran sabor de boca, podemos decir que desde la organización y los pilotos están dispuestos a que esta carrera se instaure en el calendario del campeonato. Ahora la pelota está encima del tejado de las distintas administraciones, que sin duda tomarán buena nota y brindarán todo el apoyo a futuras ediciones.